¿Qué onda Master? ¿Cómo estás? Soy David y bienvenido a un nuevo video. Redimidos ha sacado su primera canción este 2019, Greybeat. En el día de hoy vamos a reaccionar, vamos a analizar, a desmenuzar esta nueva canción del rapero dominicano. Ok, en esta primera parte veo algunas cositas, ¿no? Esto me recuerda al cierre del Evangelio de Mateo cuando Jesús dice vayan por todo el mundo anunciando el Evangelio, ¿no? Y voy diciendo vamos a anunciarlo en cada esquina. También habla que llegó la luz y la medicina, ¿no? Jesús dice de sí mismo que es la luz del mundo. Y en un momento también hace referencia en la escritura a que no son los sanos lo que necesitan del médico, sino los enfermos. Dándose a entender que él es el médico, que él es el sanador, que él es la sanidad de la medicina en sí misma. 100% libre de falacia, se da y se recibe por gracia. Se da y se recibe por gracia es una verdad impresionante que está una y otra vez en la Biblia, ¿no? La salvación, el regalo de estar con Jesús no es algo que uno pueda ganarse por méritos, sino que es algo que se recibe. Se desliza llanamente, se recibe por gracia divina y hay que aceptarla como tal. El exterminador por azar de operación mundial con la receta especial. Dile a tu manada que yo tengo el gravy. Sé que a tu familia le hace falta el gravy. Los niños se emocionan cuando traigo el gravy. Toda la tierra será llena el gravy. Mariel pone la música y yo pongo el gravy. Porque a este género le falta el gravy. Los tipos míos sí que tienen el gravy. Y a nosotros no se nos acaba el gravy. Desde República Dominicana. El extraterrestre de la música urbana. Más picante que la salsa mexicana. Ok, la introducción es bastante clara, ¿no? Es Redividos preparando una especie de salsa con Samantha. Y podemos entender por lo que menciona en la letra. Que esta salsa, que este gravy que Redividos está entregando. Es como algo divino. Algo del cielo, ¿no? Es algo que la gente necesita. Es algo que los niños se ponen alegre cuando está. Es algo que te hace falta, ¿no? Empieza a sonar que gravy puede ser grace. Gracia, ¿no? Como que empiezo a tomarlo para ese lado. Vamos a ver cómo continúa. Políticamente incorrecto, mi pana. Sí, sí, yo soy la nota discordante. El de la receta desintoxicante. Me podrán llamar intolerante. Y ofensivo, pero nunca farsante. Otra rima, otro rema, otro flow, otro stazón. Simple firme, simple diciendo las cosas como son. Dicen que menciono nombres para llamar a la atención. Y que le tiro a la nueva religión. Dirás que me patine el coco. Pero tú tienes que probar un poco. Toda tu vida cambiará. Muchos no entenderán. Y te dirán que te volviste loco. Ok, mucho, mucho para cortar. Primero que nada, Redividos habla de que mucha gente lo reconoce a él como intolerante. Como una persona abayazadora en muchas de sus letras. Esto me hace acordar a algo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Capítulo 5, verso 13. Más o menos por ahí. Donde habla de que si estamos locos, estamos locos para Dios. Básicamente no importa lo que los demás estén diciendo. Si nosotros estamos siendo fieles en llevar el mensaje, el gravy que tenemos dentro. De hecho, el mismo Jesús dice en Juan 15 que el mundo va a aborrecer. Va a despreciar a sus seguidores por el simple hecho de llevar este gravy. Nada, bastante claro. Pero por otro lado, en este primer minuto 26 de la canción nos encontramos con la mención al grupo de Bad Bunny. Es bien conocido que el año pasado se armó un revuelo bastante importante cuando Redividos menciona al conejo malo en Trapstorno. Si bien no le tira beef ni le da tiradera como muchos quisieron hacer creer, sino que simplemente le habla a gente que desprecia al trap por considerarlo un género, digamos, muy sexualizado, muy banal, muy grosero. Si vos escuchás con atención esta parte, Redividos no está diciendo absolutamente nada malo de Bad Bunny. Simplemente traduce su nombre al español, Conejo Malo, y lo usa como una referencia para decirle a toda la gente que considera que el trap no puede ser usado para llevar un buen mensaje, que eso es porque solo estás escuchando una parte del trap, que es el trap del conejo malo. Entonces, como Redividos aclara en una entrevista, no le tira beefs, sino que simplemente lo invoca como referencia del trap cuyo contenido, digamos, no edifica. Acá en Gravy él está diciendo, dicen que le tiro a la nueva religión. Y es bien sabido que Bad Bunny se hacen llamar a sí mismos como la nueva religión. De hecho, el tour de Bad Bunny por América Latina se llamaba la nueva religión. Así que vamos a ver cómo continúa esto. Redividos simplemente dicen que le tiro a la nueva religión. Ok, dicen eso. ¿Qué tenés para decir al respecto, Willy? Vamos a escucharlo. Bueno, esto es algo que tanto Willy como los chicos de Trapstorno que están en el video dicen a diario en las entrevistas. Mucha gente les comenta y les dice, wow, si ustedes no fueran cristianos la estarían rompiendo de verdad. Y lo que ellos contestan vez tras vez es que si no fuésemos cristianos no estaríamos ni siquiera acá. No es que nos perdemos de romperla por ser cristianos. Sonamos por ser cristianos. Es el gravy y es la salsa que tenemos adentro. Por eso la receta no es mía, dice Willy. Somos el team, verdadero de porrida. Al rescate del team, real hasta la muerte. Un saludo a los del team, que juzguen seguida. Y lo que acabo de decir, lo revierten. Tengo el ingrediente especial del team. Libre de cuscusc, sour y lind. La lucha sigue y yo sigo en el ring. En modo resistente. Ok, hay como un competidor que está haciendo una salsa, ¿no? Un contenido distinto al que está haciendo Willy. Y acabamos de ver a los cuatro caminando por una especie de skate park. Nada, se está poniendo interesante el asunto. Así que vamos a ver cómo sigue. A ver, tenemos un muchacho con anteojos de sol. Por lo que puedo ver medio calvito. Que tiene un conejo de sombrero. Un conejito en la cabeza arriba de la gorra. No sé a quién está haciendo referencia. No se me ocurre nadie pelón con anteojos de sol normalmente y relacionado con los conejos. Verdaderamente no se me ocurre nada. Sé que estoy un poco dormido ahora, ¿no? Ok, esto es un cara a cara entre Redividos y Bad Bunny. Después de todo lo que se habló, acá Willy está proyectando qué es lo que realmente él quiere que suceda en un encuentro con él. Después de tantas cosas que se dijeron, después de tantas cosas que circularon. ¿Qué es lo que realmente desearía Willy que pase? Vamos a verlo en este preciso instante. Le tira el gravy a una zanahoria cruda. Como a los conejos, como Bugs Bunny. Muy buena referencia. No es para nada sutil. No es sutil para nada. Pero es bastante inteligente e ingeniosa como para no poner la foto de él. Y sin embargo que todos nos demos cuenta de quién está hablando. Me gusta que realmente Willy está diciendo que no queremos problema con ustedes. Simplemente nuestro contenido es distinto. Como dice en Trapsoro, ¿no? La música es el papel de regalo, pero ese regalo hay que revisarlo. O sea, el regalo, lo que está dentro de la música, es diferente. Aunque estemos en el mismo género. Básicamente eso es lo que está diciendo Willy. Vamos a ver qué pasa ahora cuando el conejo malo pruebe la zanahoria con gravy. Está clarísimo. Willy, lo que le encantaría es poder encontrarse con Bad Bunny. Decirle no tengo problemas con vos. Presentarle el gravy y que lo pruebe. ¿Sabes qué? Esto me está haciendo pensar algo de verdad como... ¿Cuánta gente critica lo que hace Bad Bunny? Lo que hace Duki. Lo que hace Kea. Lo que hacen Anuel. Lo que hace Ai Shanky. ¿Cuántos critican su música? ¿Cuántos critican su vida? ¿Pero cuántos oran por ellos? ¿Cuántos oramos por ellos? ¿Cuántos realmente desearíamos tener un encuentro con estas personas para darles el gravy? Para que al menos lo conozcan. ¡Wow! Fuerte tirón de orejas, ¿no? ¡Wow! Palazzo. Palazzo para mí, ¿eh? O sea, es algo que me vino así el corazón como que Dios me habló ahora. Y no lo tenía pensado decir, pero... La verdad que lo siento muy profundo. Los niños se emocionan cuando traigo el gravy. Toda la tierra será llena del gravy. Mariel pone la música y yo pongo el gravy. Porque a este género le falta gravy. Los tipos míos sí que tienen gravy. Y a nosotros no se nos acaba el gravy. Super hiper mega diferente. Calentando en lo que llega a 20, 20. ¡Ja, ja, 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 ja! Es Redimido, man. Y a nosotros no se nos acaba el gravy. No se nos acaba el gravy. ¡Aquí está la Odebid! Muy, 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 pero muy buen video. Realmente, para mí, de los mejores temas que escuché de Redimidos, en cuanto a música y todo eso, siempre está excelente. Pero el video, la producción, la idea que trata de encarnar, me encanta. De verdad que me encanta. Muy, muy, muy bueno. Y te dejo esta tarea a vos de pensar si esa gente que creemos lleva un mensaje erróneo. Esa gente que creemos va en contra de lo que justamente valga la redundancia de nosotros creemos. La despreciamos. Entonces, ¿quién la ama? Si la bardeamos, ¿entonces quién la abraza? Nada. Para pensar, muchachos. Para pensar, muchachas. Muchísimas gracias por verme. Mi nombre es David. Este es mi canal. No te olvides suscribirte a videos nuevos todos los lunes y todos los viernes. Y también a ediciones especiales como este día. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por verme. Hasta la próxima. ¡Poca! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!